Gracias, presidenta. Muy brevemente. La PNL que nos presenta el Partido Socialista, aunque es muy general, está enfocada en la buena dirección y, por tanto, cuenta ya de entrada con nuestro apoyo y nuestro voto positivo. No obstante, hemos aportado algunas enmiendas que, sin quebrar su coherencia, entendemos que aportan ciertas precisiones que enriquecen la PNL. Y así lo creemos ya conjuntamente porque será motivo de una transacción. Solo muy brevemente enfatizar en quizá algo que conozco más a fondo, que es el tema del agua. En este caso, una de las aportaciones es esa. Es que aportar de manera específica, y cuando hablamos de una vivienda, tiene que estar, cuando se hablan de servicios y demás, el agua es lo esencial. El agua saludable. Si no, esa vivienda, a través del agua, es un vector de enfermedad y muerte. Entonces, recordar y enfatizar que la cooperación española debe de priorizar de manera efectiva que en los proyectos que dependan de nosotros tengan el tema del derecho humano al agua y al saneamiento como una prioridad y garantizarlo de manera efectiva. Y tener en cuenta, y con esto acabo, que agua potable no es sinónimo de agua entubada, ni siquiera de agua clorada. Lo digo porque en general, por comodidad y porque entra, pues cuando ya tenemos agua clorada decimos agua potable. Y no es potable. Y por tanto, eso es muy importante y es la aportación que añadía. Nada más. Muchas gracias.